Con el gobierno del doctor Campa, lo primero que debe de hacer es meter lo que es toda una infraestructura para riego. Esto con tres vertientes. La primera, el hecho de que con las presas que existen aquí en la región se haga una red que básicamente se intercomunique para poderles dar un riego a cada una de las zonas. Aquí haremos un acueducto que llegue el agua hasta aquí y la podamos distribuir. Segundo, hacer esta reconversión que aquí ha sido una zona difícil de lo que verdaderamente hoy hace falta. El arándano y los frutos rojos como el arándano es muy importante que lo quieren mucho en Asia y en Europa y reconvertir esto con estos sistemas de riego podremos verdaderamente llevar esos frutos a todo lo que es el mercado internacional. Pero también a nivel local crearemos una infraestructura, una agroindustria, sembrando también y haciendo la conversión hacia avena y trigo. Si lo hacemos hacia avena y trigo tendremos una industria que es a base del pan y obviamente a base de muchos productos que ya se están haciendo de avena en donde se ha encontrado su valor nutricional y se podría vender directamente a los gobiernos para lo que son los desayunos escolares. Los coyotes que son los que bajan el precio del frijol, se los compran a un precio mínimo hasta cuatro pesos y esto verdaderamente tienen al campesino totalmente en la ruina. No tiene al año siguiente para poder comprar sus fertilizantes y entonces esto es criminal el que estén haciendo este tipo de cosas. Entre los coyotes, un gobierno que no sabe organizar ni meter infraestructura, pero con el gobierno del doctor Campa habrá infraestructura y esta zona la convertiremos en la segunda zona más importante económica de nuestro estado. ¡Gracias!